Que yo no sé, pa, 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 ponte tú ahí Ahí Esto lo tienes que ver, tú Tú, venga Buenos días ¿Cómo estás? Venga, le va Te vi la teta ¿Y la mía no se vio? No, lo pedí fue una parte solamente ¿Qué le gustó el pedico de la teta, madre? ¿Pudieron hacer la garepa? Sí ¿Pudieron que ir a cuatro cuadras? ¿No se me iba de imprevisto? Ah, le ¿Qué le gustó el pedico de la teta? ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Qué le gustó el pedico de la teta? ¿No se ve? Sí, 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 sí ¿Qué le gustó el pedico de la teta? Pero si le vas a estar de un esquina Las alivinas Ah, todos los murieron aquí ¿Y el brazo también tiene aquí? Sí, pero yo no puedo ni el cáncer. Sabroso con ventilador. A ver, mis chichitos están durmiendo tan solo. No, Ale, sí, sí es sabroso dormir. Con un ventilador. No, no. Ah. No, no, no. 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 Cuatro por tres. Dale, le lave palito que es más barato. Sí, éche. Es que pensábamos que no íbamos a verla. Qué rico por ahí. No pensábamos que no íbamos a verla. No pensábamos que no íbamos a verla. Sí, sí, con caló. Ay, pero está bien la paradita. A ver, ¿dónde está mi bolsito? Claro. No, no, no. Está bien. Es que no trajimos. Es que no trajimos. Nosotros íbamos a verlo que tenemos chichitos. Sí. Es que por allá ya no. Sí. Creo que no. No está firmando hasta mi cocina. ¿Cómo se llamó a usted? Josefino. Aquí estamos en la portada de Josefino. Ah, correcto. En la entrada del río Morredo de El Paz. Ah, El Paz, ¿no? En la entrada de San Jorge. En la entrada de San Jorge. Por aquí, le hicimos un escarro tomando una cervecita. Mira, se fueron 12.000 bolos a usted, así que no pidan más. Bueno, ¿quién te manda? Yo le hubiera mandado uno de 500 bolos. Y lo demás me lo voy a dar en cerveza. Está bien. ¿Verdad? Son reales, pero bien para ustedes porque lo están disfrutando. Ah, usted va a decir, y al tiempo nos dijeron los dios, los dios, los dios. Agarren helado ahí y agarren los bolos, el helado más caro. ¿Qué es el dios? Los dios de ahí. O sea, es con más de 6.000. Tan caro, tan rico. Tú no le puedes decir a los milleos que agarren ahí. Es la más caro. Y el que es helado tipo galleta, el que es una galletica. Ah, entonces no hay. Y el que tiene coco también. Yo creo que ahí debe haber el de paletica. No, son mitad muy caro. ¿Cuá? ¿Londón? No, cartelúa. ¿Qué es para hoy? Que está cartelúa. ¿Hoy es mondongo? Sí, yo hago mondongo todo lo que hice. Y véan, véanlo ahí, ¿no? No, véanlo ahí, no, para. Las señoras de negocio, así cuando mi mamá agregantaba tener una borrilla. La hemos visto ya en baño al sitio. ¿Quién es mondongo, mamá? Ja, ja, ja. ¿Cuándo vengamos? No sé. Porque yo no quiero tomar el caos. Hasta que quedemos con el mondongo. Aquí hay gente que viene a bañarse. En esa playa que quedan ahí junto de los Caracas. Ajá. Vienen a bañarse ahí y de ahí se vienen para acá con un montón. ¿De los Caracas para acá? Ajá. Los que tienen carros, camionetas. No, en ese caso es el precio. ¿Por qué es el que se paga? ¿Qué ha pagado los magnos? 24. ¿Ustedes por cuatro no es 24? 24. Sí. Chámaras, son ricos esos helados, claro. Son ricos. No, le hubiera brindado a todos los helados. Sí, por eso vamos a ver bien helados. Sí, de verme. El mar. El mar. Mira, Alexis, mira, mira, mira. Estamos por el río de la casa, vamos por allá. ¿De ver esas portas, el porto? Sí, allá. Ahí viene un carro. Ahí viene un carro. Cuidado, mira, aquí viene un carro. Sí, ahí viene un carro. Sí, ahí viene un carro. Sí, ahí viene un carro. ¿Cuidado? 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 Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te traigo el tronco, gracias. ¡Vámonos los pescaditos! ¡Ah, míralos! ¡Y son grandes! ¡Viste, viste! ¡Mira, mira, mira! ¿Ahí vieron los pecesitos? ¡Sí! ¡Aquí está uno! ¡Préjame! ¡Solo jugás a la rap! ¡Dónde me hacía ahorrar! ¡Tienes que parar, está tonto! ¡Pero quita! ¡Páren! ¡José! ¡José! ¡Dónde me hacía ahorrar! ¡Día uno! ¡Cuidado con los pies! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que se los lleve! ¡Que se los lleve! Como el agua es fuerte, ¿verdad? ¡Uy, ya se lleva el tronco, eh! Y antes veíamos unos pescados grandes. ¡Vale! ¡Vale! Pero solo está tocado conmigo, que ahí se está callado. Así. ¡Vamos viniendo! Vamos consiguió todo distinto. ¡Vamos viniendo! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Dale así! ¡Mira! Unos trajimos un jabón, vale Unos que la gente ha convertido en el agua Claro Una vez yo le he convertido en el agua, también me quedó bien rico Claro, a mí igual busqué el agua como más clarín Ay, miráme ya Yo estoy llevando, vamos a dar mi boca Ay, me tocó Somos muy sociables Sí, somos muy sociables, estamos muy saludables No veo nada No veo nada Acuérdate como yo Vamos a hacerle una trampa Tú ponte por allá Yo lo busco y tú lo busco Sí, porque nos va a vender unas naranjas Nos va a regalar Bueno, yo te... Ay, pero a mí me voy a enseñar el cinto Mejor quédate acostadita, Chama, para que descanse la espalda Hola, a mí igual ¡Vamos! 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 Hola, a ti... Hola tío ¿El agua está tibia allá también? ¿El agua está tibia allá? Sí Tío Tío Ya, 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 espérate En San... en el... 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 fue... eh...